Fue un día que siempre recordaré. Era primavera y me acuerdo que pensé cómo quisiera que esto durara para siempre. Creo que el mejor de mis recuerdos fue unos tres días después del nacimiento de nuestra primera hija. La tenía en mis brazos y me costaba creer que fuera nuestra. Para mí no había nada como estar con mis amigos. Nosotros pasamos momentos inolvidables. Realmente los extraño. ¿Cuál es su recuerdo más feliz? Trato de no pensar en cosas así porque, después de todo, no hay dicha que sea eterna. ¿No cree? ¿Sabe qué? Nunca nadie me hizo sentir mejor y más querido que mi abuelo. Es una lástima que algunas cosas no puedan durar para siempre. Los momentos más felices de mi vida fueron cuando existía más compañerismo entre nosotros. Ahora, bueno, los quehaceres de la vida interfieren demasiado. No es como antes que las cosas parecían ser más felices, menos complicadas. Cuánto extraño todos esos momentos. ¿De dónde cree que provienen los recuerdos más felices de la vida? Bueno, provienen del hogar, o sea, de la familia. Ya sea de la familia en la que uno creció o la que está criando ahora. Y si uno es soltero, bueno, de la familia que un día tendrá. Resulta interesante ver que los males del mundo parecen querer destruir a la familia, la fuente de mayor felicidad y amor. Pero, eso no se previene. ¿Por qué no? Es que nadie planea cómo puede destruir a su familia, ¿no? Es, no lo sé, se va filtrando en la vida. Como en mi caso, por ejemplo. Yo perdí la noción de mis valores. ¿Qué le pasó? Bueno, yo quería darle lo mejor a mi familia. Pero poco a poco fui queriendo ganar más y más dinero hasta que estaba obsesionado con la idea. Y es obvio que para ganar más dinero hay que trabajar. Y cuanto más trabaja uno, más se le reconoce y más éxito siente. Y, a veces llegaba tarde y mi esposa me miraba con, con desconfianza. Y, claro, yo reaccionaba y le decía algo como, ¿qué es lo que te pasa? La razón por la que trabajo tanto es por ti. Lo cual no era tan cierto. O sea, no era solo por ellos. Mayormente era por mí. Por el reconocimiento y... Y eso es lo que realmente afecta. Das poco de tu amor A quienes importa más o prestas más atención A los de afuera de tu hogar Debes recapacitar Y ver dónde la dicha has de hallar Pero todo padre desea darle lo mejor a su familia, ¿no? Sí, claro, pero el proveer para la familia no se limita solo a lo material Requiere amor, paciencia y tiempo juntos Pero cuando uno trabaja todo el tiempo Al llegar a casa lo menos que quiere es dar amor y paciencia Y entonces la familia empieza a verlo a uno como alguien que siempre está de mal humor Y lo que uno se pregunta es ¿Por qué no lo aprecian como en el trabajo? Y la esposa se impacienta porque uno no dedica tiempo a la familia Eso lleva a uno a que se sienta incomprendido Y a considerar que las compañeras de trabajo sí lo entienden Poco a poco esas compañeras se ven cada vez mejor Y la familia cada vez peor Y de pronto, ¡boom! Se perdió todo Tratas de comprender Cuando alguien siente pena O decides más bien Que ese no es tu problema Debes recapacitar Pues la dicha mayor se siente al dar ¿Y entonces cómo se evita que esto pase? Bueno, en mi caso Tuve que entender cuán importante mi familia era para mí Necesité una nueva perspectiva espiritual precisamente Y así aprendí algo más sobre el propósito de la vida El plan, por llamarlo así Y la función de mi familia en ese plan Nuestro Padre Celestial sabe dónde uno puede encontrar la verdadera felicidad Y yo puedo asegurar que no está en las cosas materiales Esas son cosas que nos proporcionan una felicidad pasajera Pero lo que verdaderamente cuenta es Ver a la familia lograr su mayor potencial Es trabajar juntos, ayudándonos mutuamente Si Dios le da la mayor importancia a su familia, que somos todos Y si Él es feliz amando a su familia Entonces eso me dice cómo yo puedo ser feliz Y a qué debo dar prioridad Si no sabes lo que hacer Fue bien sencillo Escucha el corazón y has de saber Escucha el corazón y has de aprender Estuvimos a punto de separarnos ¿Tenían metas diferentes? No, no teníamos metas, ninguna Fue, fue muy, muy duro No sabíamos lo que queríamos Sabíamos que queríamos más de... Algo Pero no sabíamos de qué Y a pesar de buscar juntos o separados No lo encontrábamos Y para eso solamente Hay dos opciones O busca en el mundo Respuestas O las busca en Dios La opción del mundo era el divorcio Y después seguir tratando de encontrarme De encontrar una persona, no sé, alguien O algo que me ayudara a sentirme viva O sea, algo que me mantuviera No me casé para divorciarme Y la otra opción fue diferente Por fortuna, mi esposo y yo comprendimos que Dios tenía un plan para los matrimonios Que Él preparó el camino para que pudiéramos tener nosotros una relación feliz y amistosa Que durara no solo por esta vida, sino por siempre ¿Y para qué querían que durara para siempre si les causaba tantos problemas en esta vida? Bueno, ahí está el punto Cuando nos casamos teníamos el mundo en nuestras manos Por esa razón nos casamos Pero se nos escapó No éramos felices Perdimos el interés mutuo Perdimos el deseo de ayudarnos Ni siquiera éramos los buenos amigos que habíamos sido al principio Y claro, ¿para qué querría uno luchar por una relación destinada al fracaso? Pero, si el Señor podía ayudarnos a recobrar ese amor mutuo Y Él nos prometía que la felicidad, producto de ese amor, duraría por siempre Entonces teníamos algo por qué luchar Una meta ¿Y usted realmente cree que hay cosas que pueden y deben durar para siempre? No lo creía, pero ahora sí ¿Por qué? Porque eso es lo que el Evangelio de Jesucristo significa ¿Y cómo marcha su matrimonio ahora? Mejor, mucho mejor ¿Por qué razón? Por nuestros esfuerzos Tus amigos sabrán Que está bien o está mal Tal vez sepan que no es fácil escoger Pero ¿quién te apoyará? Y a elegir te ayudará Su amistad nunca jamás querrás perder Ese amigo te guiará Ese amigo te guiará Pero no te empujará La verdad, Él siempre te ha de recordar Él no solo hablará Junto a ti caminará Por ese sendero que lleva al hogar Ese amigo te guiará Ese amigo ha de ver Lo que tú puedes ser Aun cuando algunas veces fallarás Pero Él siempre en ti cree Y te tiene mucha fe Él te alienta en cada paso que tú das Y el amor sin igual De ese amigo tan real Es más fuerte que el sol y su calor Pues te cobijará Y fortalecerá Y te hará comprender todo tu valor A mucha gente tú podrás cambiar Si tu amor les hace brindar Y a ellos de ti das Siempre y jamás Todos quieren hallar Un amigo sin par De quien puedan siempre apoyo o recibir Tú también puedes ser Lo que quieres tener Y no importa lo que te toque Vivir Tenía muchos problemas No había demasiado amor en nuestro hogar Tampoco había aceptación Y más que nada Yo quería ser aceptado Claro que para que a uno lo acepten en el mundo Todo lo que hay que hacer es vivir como los demás Y para ser aceptado por los amigos que andan en drogas Lo que hay que hacer es andar en drogas también Si a uno le gusta tomar Es fácil Que a uno lo acepten quienes toman La gente Va perdiendo sus valores Y sus principios morales Y sus principios morales Es increíble la aceptación que creen hallar Pero ¿sabe qué obtienen? Nada Empiezan por Querer ser aceptados Pero no logran aceptarse ni ellos Eso es lo más triste Estaba solo Sentía como que no tenía nadie a quien recurrir Podemos ayudarte en algo Se me descompuso el auto Sí, ¿cuál es tu problema? Es en el carburador Es algo simple Pero no tengo las herramientas Tienes suerte Tenemos un taller Sí, ven conmigo Sube No Quiero... Vamos, vamos Súbase Sube Bueno Gracias De nada Con cuidado Ahí va Bueno Se los agradezco ¿Por qué no cenamos y después lo vemos? No, gracias ¿Crees que le gustaría la comida de mamá? Apuesto que sí, Jaime Ah, vamos De acuerdo Jaime, como si estuvieras en tu casa Por favor, siéntase cómodo Señora, no quisiera causarle molestias No, no diga eso Un plato más no es nada Diana, ¿podrías hacer la oración? Nuestro Padre Celestial Pedimos que bendigas estos alimentos Y que... Nuestro amigo Jaime Pueda seguir su viaje a salvo En el nombre de Jesucristo Amén 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 Bueno, a comer ¿Tienes mucho apetito? Se ve delicioso Gracias Lo hice especialmente para... Gracias 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 Parece que entiendes de mecánica Hemos estado bastante ocupados Si te interesa ¿Por qué no nos ayudas? Bueno ¿Podría pensarlo? Claro, muchacho Gracias Muchas gracias Cuidado Es interesante Que lo que me salvó la vida Fue mi hermano Mi padre lo envió al rescate El padre del que hablo Es mi padre celestial Y a través de esa buena gente Aprendí Sobre su plan Y gracias a ese plan Jesucristo me permite cambiar Y llegar a ser Lo que yo quiera Es... Es como si... Si él hubiera creído Que yo era más importante Que lo que personalmente Creía ser Y el saber de su gran interés El saber cuánto me quiere Fue el primer paso De mi cambio Y porque él me ama Más de lo que puedo entender Me ayudará a cambiar En el nombre de Jesucristo Amén Cuando comprendí Cuando comprendí Que era un hijo de Dios Y que mi padre celestial Había enviado a mi hermano mayor Jesucristo Para que yo pudiera regresar a él Me dio esperanza Y valor Para vencer mis problemas Y para cambiar mi vida entera No tengo todas las respuestas Pero... Sé dónde buscarlas Más allá De quien uno sea Y de lo perfecto Que todo parezca marchar La vida siempre nos hace Despertar Y nos enfrenta A la realidad De lo que estamos haciendo aquí Y al significado de la vida Llevábamos unos Buenos siete años de casados Sí Y... Nuestra vida iba bien No nos podíamos quejar Teníamos dos Hijas hermosas Y... Y disfrutábamos como familia Pero... Un día Sin siquiera sospecharlo Tina, nuestra hija de seis años Estaba andando en bicicleta Y... La atropelló un auto Y murió Creo que fue necesaria Una crisis Como esa Para pensar Sobre... Sobre cosas muy profundas Yo estaba mal Muy mal Con Dios Por lo que pasó Por dejar que pasara Sin... Explicarlo Elisa Nuestra otra hijita Estaba a mi lado Un día Y me dijo Me dijo Papi ¿Qué le pasó a Tina? ¿A dónde fue? Y creo que fue la primera vez En mi vida Que comprendí Que no... Sabía No había nada No había nada que decirle Y... Cualquier cosa que se le dijera No sabíamos Si estaba bien Más que nunca me acordaba De nuestra boda Y de las palabras de la ceremonia De que debíamos Honrarnos Respetarnos Y amarnos Hasta que la muerte nos separara Y sentía que con la muerte De... Nuestra hija Mi familia era quitada Y no había nada que hacer Nada que... Pudiera hacerse Después de la muerte Toda historia se termina Pero se puede contar Y aún cuando el dolor oprima Nos podemos recuperar Una ventana se abre Si la puerta se cerró Y aún cuando es verdad Preciso la luz del Señor Yo necesito Que estés aquí Hasta que yo me recobre Junto a mí Para que no sufra sola Dime ya Si este inmenso dolor Se marchará Señor Tal vez yo Haye las respuestas Que me den valor Para abrir la puerta Al mundo Otra vez Y vuelva a creer Quizás Si tú aquí Estás Si tú aquí estás Algo Él Me dijo un día Que él sabía Que había Una manera De que Mi familia Y yo Y mi esposa Pudiéramos estar juntos Después de morir Entonces sentí intriga Cuando dijo Que él tenía Un par de muy buenos Amigos suyos Que... Sus amigos Eran dos misioneros De la iglesia De Jesucristo De los santos De los últimos días Y nos dijeron Que Dios Había preparado La forma De reunirnos Con nuestra hija Y nos dijeron Que Jesucristo Había hecho posible Que nosotros Pudiéramos estar juntos Como familia Y que él Solo podría lograr Esto tan maravilloso Si Hacíamos nuestra parte Teníamos que mejorar Debíamos cambiar Ciertas cosas Que... De acuerdo con lo que Cristo enseñó Y aquello que recuerdo más Lo que En el momento Más me impresionó Fue lo que él dijo Dijo que podía casarnos Una persona Con la autoridad Para hacerlo No solo hasta el momento De morir Sino por siempre Y Algo que me intrigó mucho Fue que dijeron Que por más que nos hablaran Teníamos que averiguarlo Sí Y... Una noche Yo estaba trabajando Aquí en la casa Y seguía Realmente pensando En lo que nos habían explicado Los misioneros Y... Por primera vez Me arrodillé Y... Oré A nuestro padre Y le pregunté Si las cosas que habíamos escuchado Eran ciertas O si se trataba de algo Que nos aliviaría Por un tiempo Y lo que pasó Fue algo que Es un poco difícil De explicar Fue como un sentimiento De... De paz Un sentimiento De amor Un... Un buen sentimiento Que se... Apoderó de mí Por completo De pieza a cabeza Y sentí Una fuerza Que nunca había sentido Y... Recibí una respuesta En ese momento De... Que lo que se nos estaba enseñando No solo era una teoría Sino la verdad Yo nunca había pensado En todo esto Hasta que sucedió No había recapacitado En lo que pasa al morir Porque... Nada Era pasajero para mí Y de pronto Mi vida se volvió algo pasajero Y mi vida Era mis... Mis... Hijas... Y... David Y realmente quería creer Que lo que decía Era cierto Y algo... Decía que tenía Que seguir escuchando Sé que suena raro Pero... Yo... Al... Al pensar mucho En... En... Todo lo que yo sentía Y demás Decidí que... Que tendría que arrodillarme Y averiguar por mí misma Y... Si Dios realmente Contestaba oraciones Yo quería que respondiera A la mía Porque quería saber La verdad Así que... Le pedí... Y... Sentí una... Calma muy grande Y de pronto Toda la amargura Y el enojo Desaparecieron Y... Comprendí Que... Era... Era cierto Y... Que... Jesucristo había hecho posible Que fuéramos a estar Otra vez juntos Y que esta vida No es algo pasajero Y... Sé que veré A mi hija otra vez Y... Que nuestra relación Seguirá Para siempre Es difícil Despedirse y partir No es fácil Terminar Cuando todo Lo que fue No volverá Sería más El tiempo No podrá Hacernos olvidar Los recuerdos Del ayer Cuando estemos Separados Recordemos Lo pasado Y por ese amor Gracias doy Señor Pues yo sé Muy bien Que podemos Reunirnos Por siempre Otra vez Podemos Reunirnos Por siempre Otra vez Podemos Reunirnos Por siempre Otra vez Yo sé que vive mi Señor Él vive y me da sostén Y mi alma alienta también Por Él la vida yo tendré La muerte yo conquistaré Mi gran mansión preparará Yo sé Podemos reunirnos por siempre otra vez Podemos reunirnos por siempre otra vez Podemos reunirnos por siempre Jesucristo Me dio esperanza Se considera que ha llegado el momento de aprender más sobre el plan de nuestro Padre Celestial Y la felicidad que le puede proporcionar hoy y por siempre Le aconsejamos que hable con un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Podemos reunirnos por siempre otra vez Podemos reunirnos por siempre